Hablo solo en la mañana Mientras duermo tras de mi ventana Hoy se ve que nada es igual Guardo tibio tu recuerdo Mientras sé que tú con él estás Hoy tal vez te vuelvo a encontrar Tu recuerdo abriga mi soledad Y aunque duelas una eternidad Hoy me ahogo en tu sonrisa Entre mil copas tu nombre está Me has dejado el corazón Roto y sin vida Desde aquella tarde que Ya no me querías Y aunque duelas más que ayer Hoy quiero decirte Que nunca te dejé de amar De amarte por siempre Siempre Vuelvo cada tarde fría Como un ave que no encuentra paz Hoy tal vez no sé ya vivir Tu recuerdo abriga mi soledad Y aunque duelas una eternidad Y aunque duelas una eternidad Hoy me ahogo en tu sonrisa Entre mil copas en tu sonrisa Entre mil copas tu nombre está Y aunque duelas una eternidad Y aunque duelas más que ayer Hoy quiero decirte Que nunca te dejé de amar De amarte por siempre Hoy de aquí ya no me basta Tu querer Hoy mi amor no puedo más Y no quiero ceder Me has dejado el corazón Roto y sin vida Desde aquella tarde que Dijiste que no me quería Ay que no me quería Y aunque duelas más que ayer Hoy quiero decirte Hoy de aquí ya no me quería Que nunca te dejé de amar De amarte por siempre y ¡Suscríbete!